Chambea Chambea Manilla no te queda mala Chambea Manilla no te queda mala Yo siempre picheo Y ahora lo grabé Siempre picheo Dime los parceros Siempre con la sede y los somos carteros Ya su santo entero Me dijo que bala como un caguacero Gusanos como tú Yo no los tonero Cabrón son de chota, tonero y portero Yeah, yeah Y yo no soy tu comercio Pero soy patolero Por eso solo creo en mi río Y en mi cuatro cero Uh, 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 uh Picante, picante como un habanero Si tú eres la llave yo soy el llavero Yeah, yeah Chambea Manilla no te queda mala Chambea Manilla no te queda mala Yo siempre picheo Y ahora lo grabé Y ahora lo grabé Yo siempre picheo Chambea Ahora Manilla no te queda mala Chambea Ahora Manilla no te queda mala Yo siempre picheo Y ahora lo grabé Siempre picheo Y ahora lo grabé Y ahora lo grabé Yo siempre picheo Y ahora lo grabé Yo siempre picheo Y ahora todas las mujeres con la cintura 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 Y ahora todas las mujeres con la cintura